Y voy a compartir mi escritorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo tengo compartiendo pantalla. Sí, sí, ya lo veo. Sí. Puedes empezar a leer. Gracias. Precipita aterrizó en un bosque donde había un silencioso total. No estaba acostumbrada a tanto silencio y se puso nerviosa. Sí. 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 Esa voz chillona gritando mensajes desagradables. Sí. 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 brazos abiertos. Una vez se siente segura y en paz, la principita pensó que era la mujer más hermosa del mundo y cuando la miraba se ponía colorada. Entonces entendió que en este planeta de agua y árboles podría ser ella misma. Voy a ver si se ha conectado a ni más. Continúa tú, David. No sé cómo ha llegado a este planeta. Has llegado hasta aquí porque querías llegar. ¿Cómo puede ser? Yo no sabía que este lugar existía. Este lugar ya existía dentro de ti. Solo tenías que escucharte para encontrarlo. La principita reflexiona un rato sobre todo esto y jugueteó con el agua. Era el agua más clara y limpia que había visto nunca. La mujer hermosa no dijo nada. Solo sonrió y la cogió de la mano. Caminaron juntas en silencio por la orilla del río durante varias horas. Voy a ver si se ha conectado a ni más. No. Mientras caminaban, la principita sentía que todo lo que la rodeaba estaba al mismo tiempo, fuera y dentro de ella. La principita y su compañera llegaron a la desembocadura del río al atardecer. Parecía que el mar las esperaba para abrazarlas. Se quitó la ropa y se metió en el agua. Las olas acariciaban su piel y la sal le hacía cosquillas. La principita flotaba en el agua y se sentía relajada y libre. Una ola la devolvió a la orilla con suavidad. Como la principita estaba desnuda, la mujer hermosa le dio una tela de colores para que no pasara frío. Le pareció una tela tan hermosa que se la puso en la cabeza como un pañuelo. A ver si... Sigue tú, David. Yo. Mientras disfrutaban del atardecer, la principita se dio cuenta de que había otras personas. En aquella playa. Algunas se bañaban, otras paseaban y otras descansaban en la arena. Había todo tipo de personas. Algunas podrían parecer incompletas. A las personas que piensan que solo hay una manera de estar completo. Algunas personas no tenían piernas. Se movían con sus brazos y tenían los brazos más fuertes del mundo. Otras hablaban con las manos y su discurso era una danza preciosa. Otras se bañaban de una forma muy original. Eran las más divertidas. En aquella playa todas las personas amaban y eran amadas. Algunas se besaban y acariciaban. En esa playa los sentimientos y el deseo eran como el mar, que cambia de forma con cada marea. Al amanecer, la principita despertó en los brazos de la mujer hermosa. Se vistió y se despidieron con un brazo largo y profundo. Cuando la principita flotaba por el universo, se dio cuenta. Había olvidado los zapatos. Bien, ya hemos terminado de leer el capítulo número 5, la parte 4. ¿Qué te ha parecido, David, en este capítulo? Muy interesante. ¿Qué parte te ha gustado más? La primera. ¿Y qué tal te parece la vida en este planeta? Pues... Bien, me parece muy bien. ¿Y qué tal te parece el papel de la mujer que ve la principita? El de la mujer muy bien, porque le está ayudando a la principita. Pues bueno, esto es lo que hemos leído ya de la cuarta parte del cuarto capítulo. Ahora te voy a decir la próxima fecha, la próxima cita del club de lectura. Es el 7 de octubre, a las 4 de la tarde, que cae miércoles. Sí, miércoles, a las 4 de la tarde, sí. Y leeremos la quinta parte del cuarto capítulo. Vale. Sí. Pues bueno, David, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, Antonio. Adiós. Adiós.